El pasado sábado 18 de mayo, a las 8 de la tarde, tras la interpretación del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, tuvo lugar en el Teatro del Centro Cultural la actuación Viaja la Luna, del mago Nacho Diago, uno de los pocos espectáculos de sala de este festival. Mi pasión es la magia, es la interpretación, y tener la ocasión de traerlo aquí y venir a Mislata con el espectáculo, y yo estaba deseando tener cualquier excusa para venir, así que era una ocasión perfecta. Antes de la actuación, el alcalde procedió a hacer la inauguración oficial del MAC 2018. Nuestro MAC cumple seis años, y cumple seis años y se consolida en nuestro panorama de las artes escénicas valencianas como uno de los epicentros de la danza, del circo, de la música y del teatro, en definitiva, epicentro de la cultura mayúscula. Carlos Fernández Bielsa defendió la consolidación del que se ha convertido en el proyecto cultural más potente de la ciudad, y puso en valor el objetivo de este festival de sacar las artes escénicas a la calle, además de apostar por el público joven, con actuaciones específicas para bebés, niños y jóvenes. Sacamos el arte a la calle para ponerlo en el punto de vida de todos los públicos, especialmente de la gente más pequeña, de los niños y las niñas, para que aprendan lo que es el teatro, para que aprendan lo que es la música, para que aprendan lo importante que es la cultura en nuestra sociedad. Pues me parece una propuesta genial todo esto de todo lo que sea, aunar cosas interesantes y ponerlas en un contexto común, y abiertas a la gente, al pueblo, pues es una iniciativa súper chula, y de agradecer. Una vez finalizada la intervención del alcalde, se dio paso al espectáculo, que tanto niños como mayores estaban con muchas ganas de ver. Tuvo una duración de 65 minutos y la entrada era gratuita, además estaba destinado a todos los públicos. Por viajar a la luna es un espectáculo de magia, que usa los elementos teatrales para contar, para hacer un viaje, nunca mejor dicho, y hacer un recorrido por todos los tipos de viajes. Haremos un viaje en el tiempo, demostraremos que es posible viajar en el tiempo, haremos un viaje turístico, iremos de turismo, e incluso llegaremos hasta la luna, que es el objetivo final. Y bueno, pues es un espectáculo de magia, en el que habrá adivinaciones, habrá cosas que cambian de sitio, desapariciones, haremos un poco de todo. Incluso elegir el medio de transporte entre todo el público que venga. De manera que a través de sus trucos de magia, Nacho Diago logró hacer viajar a los espectadores en el tiempo, provocando el asombro y también las risas del público allí presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.